Con el objetivo de contribuir a la recreación y al sano esparcimiento de los niños, Visión Mundial realizó la inauguración de un parque recreativo en el Centro Escolar Comunidad Cruz Segunda del municipio de Chinameca. Estamos entregando una obra a esta comunidad para que ellos puedan divertirse. Este parque es muy bonito, como ustedes lo pueden ver. El propósito es contribuir a la recreación, al sano esparcimiento de los niños. Además, el coordinador de la Zona de Oriente de Visión Mundial manifestó que los proyectos van enfocados a contribuir a que las familias vivan en una cultura de paz y armonía en sus comunidades. Ahora líderes de esta comunidad que van a tener acceso con una llave y junto con la comunidad se van a poner de acuerdo para los horarios en que van a poder disfrutar del parque y que lo van a cuidar también. Por su parte, el alcalde sostuvo que como municipalidad está realizando gestiones con organizaciones para contribuir a la educación y a la paz social. En cuanto al director de la institución, se mostró agradecido con el apoyo de las entidades que están velando por el bienestar de los niños. Se han involucrado los padres de familia, los del CDE, miembros de la comunidad para que esto sea una realidad y especialmente Visión Mundial, que es el que ha sido el promotor y el que ha hecho este proyecto, donde los beneficiados son los niños. De esa manera, las autoridades dicen que seguirán fomentando actividades en favor al bienestar de los niños y jóvenes para disminuir los índices de violencia. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Telenoticias 21, Jacqueline Mejía.